¿Cómo puedo explicar lo que sintieron cuando se dieron cuenta? ¿Cómo puedo explicar lo que sintieron cuando se dieron cuenta? ¿Qué hablaban en lenguas? ¿Qué hablaban en lenguas? La promesa de Jesús estaría cumplido y el Espíritu Santo había descendido. ¿Qué hablaban en lenguas? ¿Qué hablaban en lenguas? ¿Qué hablaban en lenguas? ¿Qué hablaban en lenguas? ¿Cómo levanta el fuego? ¿Cómo carbón ardiente? ¿Qué hablaban en lenguas? 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 Desciende, desciende, como un lenguaje de fuego, como un carbón ardiente.